Carpeta confidencial 1175 del año 1941 del Archivo Central del Estado Italiano. La bomba se cuela en un informe de la policía secreta de Mussolini sobre el periodista español César González Ruano. Alfonso XIII, en el Madrid de 1925, tuvo una relación sentimental con la actriz Carmen de Navasquez y de esa relación nació una hija que no es ninguno de los cinco hijos e hijas ilegítimas conocidas hasta ahora del rey de España. Su nombre, Carmen Gravina. Tras ser amante de Alfonso XIII y de tener la niña, Carmen de Navasquez tuvo una ascendente carrera de actriz de cine. En 1931 actuó con Imperio Argentina en la película ¿Cuándo te suicidas? y tuvo un papel junto a Maurice Chevalier en la película El cliente seductor. Era moderna y libre, extravagante. Le gustaba dormir con smoking y llevar medias a rayas. No viajaba nunca sola, siempre se llevaba a la hija que tuvo con Alfonso XIII. En ese informe confidencial de 1941, la policía secreta de Mussolini afirmaba que Carmen de Navasquez, junto a su hija de 15 años, que también empezó a cantar en Radio Roma, vivía en la capital italiana y trabajaba en el cine y hacía de artista de variedades comitas porque el rey le pasa una pequeña suma de dinero. Un piccolo apanaccio, dice el informe. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Carmen de Navasquez reapareció en España con orquesta propia, triunfando como cantante junto a su hija en el Hotel Ritz de Barcelona. Y ahí, en la primera posguerra, perdemos el rastro de esta amante de Alfonso XIII, el rastro de su orquesta, de su voz, de su vida. Y poco sabemos de la hija que tuvo con el rey. Solo sabemos que nunca se casó ni tuvo hijos y que siguió cantando hasta los años 60. Heredó la mirada de su madre, conocida en los años 30 como la de los ojos inmensos. Y le conocemos tres singles, el último grabado en París, cuatro grandes premios de la canción española. Después de estas cuatro canciones, silencio. Madre e hija vivieron juntas hasta el final, en el Paseo de la Habana de Madrid, lejos del cinematógrafo y el resplandor, lejos del foxtrot y de Radio Roma, y las dos fueron enterradas en el cementerio de San Isidro. Carmen de Navasquez murió de un paro cardíaco el 28 de diciembre de 1988 en el Hospital de la Paz de Madrid. Era la última amante de Alfonso XIII que quedaba con vida. Tenía 87 años. Carmen Gravina, su hija, la hija del rey, murió en el hospital La Princesa de Madrid el 23 de octubre del 2006. Ingresada unos días antes, falleció de muerte natural. Tenía 80 años y murió al parecer sola. Ningún pariente dejó su nombre en el certificado de defunción. Ningún amigo firmó en el registro del cementerio. Estampó su nombre en los dos papeles un empleado de la funeraria Nuestra Señora de los Remedios. Sociedad limitada. Nadie le puso una esquela en ABC.